Hola buenas, estamos de vuelta con David Wisin, vamos a continuar con otro capítulo, y bueno, poco más que añadir, vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Luego dos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cucaracha. Cucaracha. Ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones. Debo averiguar cómo consiguió la combinación de mi caja fuerte. Pero ahora no hay tiempo para eso. Me falta poco. Nadie puede ver los datos jamás. Son míos. Son míos. Mi único camino. Quien vuelva a abrir esa caja fuerte lo pagará caro. Unidas la. Cucaracha. Unidas la. Unidas. ¡Suscríbete! 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 Debe de ser una trampa. ¡Gracias! Debe de ser una trampa. ¡Gracias! 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 Le estaba esperando... Solo queda una. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 Yo no sé si me estoy saltando o algo, pero estoy consiguiendo mucho, me juzguen. No me puedo quejar. ¡No! Hola, bienvenido ricotta, pues la verdad es que no se, osea no vas a practicar a este tío, pero no avanzo, osea no se si es un jefe o que esté haciendo algo mal. Tu sabes que tengo que hacer aquí, osea, yo creo que no me lo tengo que cargar, porque me estoy quedando sin munición y ya no me quedan opciones, osea tengo que ir a algún sitio en especial, si lo maté muchas veces, pero necesita, osea me falta algo, osea ahí lo tienes traer, osea cada vez que lo mato necesita, asi que me falta algo y no se que me falta. Eh, no, no hay mapa. Bastante, tres años para ser exactos. Es que no se que tengo que hacer, porque, osea matarlo no creo, no me queda munición. Osea, o me estoy saltando algo, o no se, osea no puedo avanzar por aquí. Yo me lo tomo como un hobby. Osea, si yo crecer, no creo que crezca. Pero bueno, de vez en cuando, de vez en cuando aparece alguien chalurrado con el y eso está bien. Pues el juego en PC ahora, sobre todo, porque me es más cómodo, pero en consola de vez en cuando. A ver. Es que en serio, me falta algo, pero no se que. Quita bicho. Vale. Es esto de aquí, ¿verdad? Osea, está dando vueltas con un pavo escabazado y creo que tenía que venir aquí. Correcto. Osea, me lo estoy cargando. Bueno, mira. La parte buena es que conseguí mucho mejuje verde. La parte mala es que no tengo munición. Osea, este era un jefe infinito. Tenías... Tenías que avanzar por aquí. Que no me da cuenta hasta ahora que estaba eso ahí. De vez en cuando. Ahí está otra vez este señor. Que por culo da este señor. ¡Chúpate esa! ¡Hala! 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 La parte mala no tengo munición. La parte buena es que tengo un montón de mejunje y voy a poder aumentar las feriades. Un buen taco. Que la verdad... Podría haberme quedado un buen rato ahí farmeando de ese. Ese mejunje, eh. Para conseguir ya el máximo. Osea, como escasea. ¿Y tú este lo has jugado en stream? ¿O lo has jugado por ti mismo? Se escucha el sonidito pero es porque a saltarlo creo que me lo he cargado. Por aquí supongo que no es, que es por donde acabo de salir. ¿Y cómo vas a encontrar por curiosidad? ¿Que estás buscando la categoría de... 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 ¿No? Vale. Vale, aquí no puedo hacer nada más. ¿No? No me he dejado dogado, perdón? Vale, pues puedo seguir. Y ojalá hubiese mapas, la verdad, aunque teniendo en cuenta que para el poco tiempo que pasas entre cada zona, el mapa casi no se aprovecharía, así que entiendo que no esté, además que quieren que genere detención el juego, para que mientras lo juegas te de la sensación de que no sabes que va a pasar. Vale, pues parece que el capítulo terminado. Vale, pues lo voy a ir dejando por aquí, porque yo lo que hago con este juego es un stream por cada capítulo, si lo he dicho bien. Gracias por pasarte y bienvenido, ricota. Esta noche puede quedar otro stream y poco más que añadir, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.